Este video es la quinta parte de nuestro recorrido por el Mercado Central y sus alrededores. En esta ocasión, junto nuevamente con el profesor de Historia, Edu Armadueño, visitamos la Galería Concepción, donde antiguamente funcionaba un convento, que terminó convirtiéndose en la sede del primer Mercado Central. Su origen se remonta al siglo XIX, durante el gobierno de Ramón Castilla, quien, motivado por el crecimiento de la población, mandó a construir en una parte de este recinto, el primer Mercado de Abastos para la ciudad. ¿Por qué Castilla quiere hacer un Mercado Central? Porque prácticamente los mercados existentes, que venían de la Colonia Muelvi-Renato, estaban distribuidos en muchos lugares. Se distribuían en las plazas, en las parroquias, en diversos lugares, y no había un orden para la comercialización de los productos. Y efectivamente, realmente la producción y la venta era insalubre. Y tú sabes que la insalubridad, el desorden, la basura, produce infecciones, y esto trae enfermedades y hasta muerte, mi querido Teo. Con el tiempo, estos mercados van a especializarse en ventas de productos exclusivos. Por ejemplo, si tú recorres la Plaza Mayor o Plaza Armas de Lima, vas a encontrar nombre de pasajes peculiares que vienen de la Colonia, como por ejemplo... De la pescadería. En ese lugar se vendía únicamente pescado. Había también, por ejemplo, la venta de carne. Y así, otros productos alimenticios más. ¿Qué hace Castilla? Al ver todo ese desorden, ese caos que existía en la época, decide hacer un Mercado Central. Pero él comienza a pensar, dice... A ver, ¿dónde pongo, dónde ubico este nuevo Mercado? Para ello necesito terreno. Entonces, se dio cuenta que este convento, hoy, la haría Concepción, convento de la Concepción en ese momento, tenía terreno y ya había pocas monjas. Entonces, ¿qué hace? Negocia con el arzobispado de Lima, pidiéndole parte de este terreno. Y no vayan a pensar que el convento de la Concepción era sólo este local donde estamos en estos momentos. El terreno ocupaba hasta lo que hoy es el actual Mercado Central. Es decir, era un terreno amplísimo, en el cual una parte ha quedado acá todavía, ¿no? Lo que es el convento que vemos en nuestra actualidad. Muy bien. Y la otra parte, lo que vemos ya ahora en nuestros días, es lo que ocupa el Mercado Central actual. Por supuesto. Era inmenso el terreno. Y tanto es así que hace Castilla. Y donde mucho tiene que ver a Capaz Soldán, que lo acompañó en su gobierno. Hacer las negociaciones fue difícil. Sí, porque la monja no quería dejar su claustro. Por supuesto, fue bastante complicado en un primer momento, pero al final, fuere como fuere, accedieron. Y la construcción de ese primer Mercado Central duró hasta el año 1905. ¿Y por qué hasta ese año? Lo que ocurrió es que se produjo una epidemia muy complicada, contagiosa, lo que era la peste bubónica. Así que, debido a esa enfermedad, esa plaga que se expandió por Lima, sobre todo se enfocó en este lugar, tuvo que demolerse, derruirse, y volverse a construir un segundo Mercado Central, más moderno, hasta con un segundo piso. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se llama bubónica? ¿Que la rata o hay una pulga que se llama bubónica? No. Su nombre viene del bubo. ¿Y qué es el bubo? Son protuberancias que le salía a la persona infectada por este mal, que lamentablemente le llevaba a la muerte. Y siempre la peste bubónica existió por una sencilla causante, por una sencilla fuente, cual es insalubridad, suciedad, basura, desorden, pestilencia. Ese es el foco infeccioso, mi querido Tello. Y ahí está la razón por qué ese Mercado de Ramón Castilla, que solo duró hasta 1905. Bueno, el segundo ya se destruyó por el incendio y así llegamos hasta el moderno Mercado Central. Y esa ha sido la historia del origen del Mercado Central. ¿Qué le pareció, profesor Madueño? Oye, mi querido Tello y queridos amigos, realmente es extraordinario. Luego de visitar la Galería Concepción, nos dirigimos al moderno Mercado Central. El actual edificio es en realidad su tercera sede, pues el primer Mercado Central que se construyó allí mismo fue inaugurado a mediados del siglo XIX por Ramón Castilla. Quien, inspirado en los conceptos de urbanismo europeos, designó este espacio para el funcionamiento del primer Mercado de Abastos de Lima. En un primer momento, durante la colonia Colvirreinato, son los mercados que aparecen en nuestro país, en Lima en este caso. Funcionaron en plazas, plazoletas y parroquias, iglesias y conventos, en sus afueras o alrededores. Posteriormente, se concentró el mercado en tres lugares bien claros. El primero, en lo que hoy es la Plaza Simón Bolívar, frontis del Congreso de la República. El otro gran mercado se estableció en la Plaza San Francisco y específicamente, ese mercado de San Francisco se comercializaba esclavos, negros traídos del África. Y el tercer mercado va a funcionar en el hoy Plaza de Armas o Plaza Mayor de Lima. Pasaron los años y con el afán de reorganizar lo desordenado que estaba, el entonces segundo gobierno de Ramón Castilla y Marquesado va a construir un mercado central exactamente en el lugar donde se encuentra este mercado, este local. Pero este local es un local moderno. Es el tercero. El primero lo hace Ramón Castilla. El mercado que construye Ramón Castilla, el mercado de abastos, funcionará hasta 1905. ¿Pero por qué hasta 1905? Ahí hubo un problema de salud acá en Lima. Hubo una epidemia de peste bubónica que hizo que las autoridades tengan que derrumbar, fumigar y limpiar completamente ese antiguo edificio. El primero que se construyó del mercado central acá en Lima. Eso sí es cierto. Pero ese mercado, los que ya, porque ya habían vendedores que comercializaban en su interior, fueron llevados al hoy Plaza Santana. pero hoy antes, en esa época, hasta esa época, el nombre colonial se llamaba Plaza Santana. Hoy es la Plaza Italia donde está la estatua de Antonio Raimondi en los barrios santos. Y allí construyeron un segundo edificio, más moderno lógicamente, incluso de dos pisos, más amplio, pero eso funcionó ¿hasta qué año? ¿Hasta 1964? 64. Funciona hasta el 64, porque ¿qué es lo que pasa en 1964? El segundo mercado que se levanta, después de lo construido por Ramón Castilla, va a sufrir un accidente, un incendio. Así es, y seguimos hablando de que no es este local, sino el anterior. El anterior. A raíz de este incendio que ya devasta la instalación nueva del segundo edificio, es que ya el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, en 1967, 67, decide crear con esta área de 10.000 metros cuadrados este edificio con puros frigoríficos en aquella época para que albergue en el actual mercado central, pero lo tituló con el nombre de Ramón Castilla, en honor al primer mercado central que se creó realmente en Lima. Efectivamente. Y se construyó ya este mercado ya es moderno. ¿Cuántos años? 1967, un poco más de 50 años. Ya son más de 50 años que tiene esta construcción. El mercado viene a funcionar desde el año 1855. Empieza a funcionar el mercado central, el Lima, ya hay un terreno expropiado, pero yo en caso que el gobierno central no cumplió con el derecho de pagar despropiación que hicieron en el terreno en ese entonces. En esa época el mercado viene funcionando en sistema privado. ¿Por qué? Porque a quien vendieron la propiedad lo hicieron a los primeros comerciantes que trabajaron en este centro de abasto. El mercado se construye a través del incendio que ocurrió en el 29 de febrero del año 1964. En el año 1967 se inaugura este mercado que es el gastrimueble que viene funcionando y tiene más de 50 años. Lo cual pues el municipio de ese entonces viene recaudando fondos pero no invierte un solo centavo. Entonces, eso lo que se ha venido reclamando a través inclusive del Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Para que ese dinero que recauden se invierta en la mejora de la infraestructura del mundo. Y acá viene algo interesante más aún mi querido Cristian y amigos pensamos que el mercado central es toda la zona de alrededores que comprende barrios altos parte de barrios altos y el cercado de Lima. Es que la gente comúnmente piensa que el mercado central debe incluir lo que es Mesa Redonda la calle Capón barrio chino pero realmente el mercado central es solamente esta área. Solamente este edificio solamente este ambiente que luego lo vamos a recorrer vamos a conocer y difundir lo importante que es. En efecto el crecimiento del comercio emulatorio de las últimas décadas ha originado que a sus alrededores también se le considere como parte del mercado central entre estos concurridos lugares están la calle Capón el barrio chino o el campo ferial Mesa Redonda en ellos no solo se comercializa todo tipo de productos sino que también se pueden apreciar en sus calles diversos espectáculos al aire libre como son la música y los bailes. pero acá hay algo interesante mi querido Christian y queridos amigos este lugar es importantísimo ¿por qué? porque no solo se comercializan diversos productos sino que toda la gente necesita de ello para poder de una u otra manera subsistir y desarrollar su vida diaria satisfacer necesidades que es importante hoy más que nunca. Así que acompáñenos a seguir pues el recorrido por el mercado central pero esta vez lo vamos a hacer a través de sus interiores. Por supuesto vamos con el recorrido. ¿Qué otras cosas más se puede encontrar aquí? Aparte de alimentos productos lácteos como dijiste es carne verdura podemos encontrar por ejemplo hasta ropa de vestido acá en el segundo piso ¿no? es la parte de la vestimenta la ropa también el calzado por supuesto y restaurantes restaurantes también bajo costo delicioso y que hace apetecible al paladar de aquellos que lo degustan y se alimentan de él ¿eh? prácticamente mi querido Telly y queridos amigos este mercado es extraordinario está dividido por sectores y como podemos ver y lo estamos recorriendo realmente ordenado higiénico muy bien distribuido muy bien planificado una obra grandiosa de Luis Bedoya Reyes 1967 en mi periodo y recordar que fue el origen por Ramón Castilla es por eso que así se llama el mercado se llama actualmente el mercado y no solo ello no solo ello 1967 primer gobierno de Fernando Belagón de Telly por supuesto ya son más de 50 años de existencia más de 50 años de este glorioso mercado central y sigamos recorriéndolo como ustedes queridos amigos este es el mercado original el mercado central de la capital hay muchos mercados que llevan el misterio que llevan el nombre del mercado central pero el verdadero mercado central se encuentra acá en el centro de la capital bueno finalmente finalmente puede hacer una invitación a que la gente venga a este verdadero mercado central usted como ex dirigente acá de este mercado tan importante histórico de nuestra ciudad bueno invito a todos nuestros vecinos y a nuestros paisanos de acá de Perú de todas las provincias siempre y cuando participen o visiten la capital visiten nuestro mercado central porque es el primer mercado de nuestra capital claro que en provincias hay mercados que se fundaron mucho más antes que este mercado pero en realidad este mercado tiene mucho historial si verdaderamente contáramos todo el historial que tenemos de nuestro mercado nos tomaríamos mucho tiempo muchas gracias muchas gracias gracias